Desde la excelente presentación en el Valle del Cauca, donde los nuestros fueron grandes protagonistas en las diferentes categorías, el pugilismo nariñense aspira a seguir con su etapa de pre-competencia, pensando en los últimos fogueos antes de afrontar los Juegos Atléticos Nacionales. Un buen augurio, como usted lo dice, disputamos seis finales de las diez que hay en varones, de las cuales ganamos tres, tres platas y tres bronces, con media selección que viajó, el resto de competidores estaban unos lesionados, otros en fisioterapia, por eso no pudieron asistir a este torneo, pero con media selección quedamos, con tres medallas de oro, quedamos segundos por equipos, y además Jorge González quedó como el boxeador más combativo del torneo. El boxeo es una de las disciplinas que aspira a ser gran protagonista del máximo evento deportivo de nuestro país, y ratificarse en el podio en las diferentes categorías. Sí, ya la última preparación para Juegos Nacionales será nuestro viaje a Cuba, luego estaremos en México, en Ciudad de México, ya tenemos invitación en el gimnasio de Eri, el Terrible Morales, donde cumpliremos por lo menos 30 combates en esta gira, para de cara ya ir a Juegos Nacionales. La preparación continuará, y se aspira a que los nuestros puedan cumplir con un evento a nivel internacional en México, y la preparación en los diferentes eventos regionales. Dubán Cueno, el cual ya la selección Colombia ya lo acogió en el albergue en la ciudad de Bogotá, él está ya como número uno en Colombia, y va a afrontar, él es el que va a afrontar el preolímpico en marzo en Argentina.